Música ¿Y una tiene una protesta en relación al pasaje universitario? El pasaje universitario, sí, se tiene que respetar el pasaje universitario, sí o sí Porque la USA y otros, la de San Marcos y otros, se respeten el pasaje universitario Hoy más que nunca la USA salió adelante, hoy más que nunca la USA está unido para el pasaje universitario, gracias ¡Gracias! 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 ¡Abusivo! 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 ¡Ausivo! 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 ¡Aus La USA ya salió, el pasaje se jodió. La USA ya salió, el pasaje se jodió.